Bueno, hoy hubo muchas emociones, pero la emoción grande es que se ha hecho una jornada maravillosa más allá de un par de accidentes que ha habido, pero Javier, felicitaciones y que merecido homenaje, ¿no? Sí, bueno, así es Guile, sí, sí, muy contento porque el espectáculo salió como uno lo había armado, como uno lo pensaba, porque nosotros habíamos pensado en darle espectáculo a la gente y creo que se dio todo, se dio todo como uno lo había armado, pero bueno, más allá de los accidentes, pero bueno, eso son cosas que pasan, pero gracias a Dios salió todo muy bien, el espectáculo salió muy bueno, creo que la gente los acompañó muy bien y creo que se va a ir conforme. Hoy cuando estabas durmiendo a las 5 de la mañana, no sé si estabas durmiendo, me imagino que no dormiste toda la noche, pero digo, ¿sabías algo de lo que iba a pasar hoy con el homenaje? No, no, no sabía nada, gracias a mi hijo, a mi señora, a mis nueras, ¿no es cierto?, que me rendieron ese homenaje, yo no sabía nada, no sabía nada, no me habían comentado nada, nadie, ni tampoco sospechaba que me iban a hacer eso, pero estuve muy agradecido a mis hijos, a mis hijas y a mi señora, ¿no es cierto?, que siempre me acompañé en esto. Claro, Javier, como esto lo ve el país, ha sido un hombre que ha jineteado por todo el país y mañana tenés que irte a trabajar al campo, a cuidar la hacienda, así es la vida tuya. Sí, sí, así es, uno está en un campo, ¿no es cierto?, bueno, esto lo gusta tanto que siempre dedicamos los fines de semana, estamos firmes en la jineteada, ¿no es cierto?, siempre haciendo la jineteada o ir de espectador a acompañar a mis hijos a montar por ahí, ¿no es cierto? Bueno, que esta imagen te sirva de recuerdo para toda la vida, más de todo a tus nietos, a tus bisnietos, ¿no? Sí, sí, así es, muchísimas gracias a vos, Guili, por estar acá, ¿no es cierto?, que esto es una cosa muy linda, guardar un recuerdo de una fiesta de uno, es algo muy lindo, ¿no es cierto? Sí, 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 bueno, muchísimas gracias a vos, Guili, muchísimas gracias. Un abrazo a Lugo.